Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de psicología de trading. Les habla Sebastián Hernández. Soy entrenador de trading, trader profesional, analista profesional. En alianza con TICME le estamos dando esta serie de webinars y hoy lunes nos corresponde el tema de psicología de trading. Vamos a estar viendo, leyendo, identificando el capítulo 4 del entrenador de trading, como saben, a lunes. Buenas noches David. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? David, como siempre, por acá con nosotros. Por acá Camilo, buenas noches. Y Giovanni, que se está uniendo. Fernan Book, ¿Cómo vas? ¿Cómo van todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? Un saludo por acá también. Uy, se me fue, se me fue, se me fue. Un momento que yo tenía. Eber, ¿Cómo vas desde Ecuador? ¿Cómo te ha ido, Eber? ¿Qué tal todo? Bien, hoy tenemos entonces una sesión muy interesante donde vamos a ver un capítulo muy interesante. Este capítulo, como yo les había dicho, yo ya había, este libro lo leí hace mucho tiempo, hace más de dos años, pero se me habían ido muchos conceptos. Cada vez que lo repaso me di cuenta que, que eran varios los conceptos que en realidad se me habían ido. Y hoy quiero tocarlos porque este es uno de los mejores capítulos que tiene este libro. Y lo que habla Capri, sin embargo, sí está 100% enfocado en lo que uno necesita saber para la psicología. ¿Vale? Buenas noches por acá, J. J. Hernández, desde Santiago y desde Paraguay, Fernando. Qué bien. Un gusto tenerlos por acá. Muy chévere que se vengan a unir estas sesiones. Mientras va llegando entonces más gente, vamos a leer el aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Y recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y dentro de riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada no es una recomendación de inversión, ni tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, entonces podemos proceder. Yo sé que a muchos de ustedes tal vez no tienen el tiempo de leer estos libros, entonces precisamente por eso los lunes hacemos estas sesiones de psicología. El libro es muy largo. Es un libro que en realidad toma, pues, si uno lo lee de corrido, se le van yo creo que unas dos semanas. Pero es un libro increíble. Un saludo por acá que estoy viendo que estoy viendo que se unió Alejandra Orjuela. ¿Cómo vas, Alejandra? Una alumna mía que está conectándose con nosotros para los webinars. Bien, entonces el capítulo se denomina Pasos para la superación personal. Este título me gustó mucho porque a lo largo del desarrollo del capítulo se entiende bastante el por qué. Buenas noches desde Nicaragua y por acá no apto para cardíacos nos dice JJ Hernández. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar a ver si es apto o no apto para cardíacos. Ya estoy viendo que por acá me quedaron unos errores de reacción. No sé por qué si yo los revise, pero bueno. Buenas noches a Gerardo. Bien, entonces, si recuerdan, y una vez voy a ir buscando acá un archivo para que ustedes lo vean. Los que han estado conmigo deben recordar que yo hablo mucho del plan de trading y de la bitácora donde ustedes deben llevar sus operaciones. Mucha gente dice que eso es muy cansón. Yo no les voy a decir que no es algo, digámoslo, fastidioso. Sí, no creo que para mí y para mi forma de verlo no hay nada más aburrido en el trading que la parte, la parte, sí, llamémoslo operativa en el sentido no de las operaciones, sino la parte de estar llenando cosas, pero es muy importante. Aquí tenemos una bitácora. Esto es un modelo de bitácora. Esto hay, ustedes consiguen por internet muchas. Sencillamente, este es un ejemplo del que yo tengo. Trader, mi nombre es Sebastián Hernández. Bien, esto es un modelo, no es la que yo gerencio diariamente. Simplemente es un modelo que tengo acá para mostrarles. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice el proyecto Steve Bargain en su libro? Él nos dice que uno tiene que llevar un diario de trading. Yo no lo llamo diario, yo lo llamo bitácora. ¿Listo? ¿Qué es? Me da, entonces, un balance. Yo puedo poner acá, si esto fue un depósito o todo lo que sea. Supongamos, entonces, que yo ingresé al mercado con 10 mil dólares. ¿Vale? Voy a poner acá. Empiezo a llenar esta bitácora. ¿Cómo se llena? Tipo de operación. Esta, en específico, me dice si fue una compra, una venta o fue que yo deposité dinero, ya sea que esté empezando o que en el transcurso de lo que llevo operando quise meter, digan ustedes, mil dólares, 500 dólares, bueno, el monto que sea. ¿Qué me da? Una fecha de entrada. Yo puedo poner, entonces, acá, listo. Supongamos que hice un trade hoy. Entonces, hoy es, hoy estamos a 27 de enero. Entonces, ponemos 27 del 01 del 2020. Fecha de salida no la llenamos porque, pues, no, bueno, aquí incluso me deja ponerla ahora. Fecha de salida, pues, hasta que terminemos el trading. Tiempo de la operación. Esto creo que se llena automático. Mercado. Muy importante. El mercado que estoy operando. ¿Yo qué opero? Forex, futuros, acciones, ETFs, renta fija u otro. Como los que estamos acá, sabemos que operamos directamente en MT4, pues, vamos a poner que operamos Forex. El ticker. Muy importante. Pues, a ver qué activo estoy negociando. Entonces, supongamos que yo operé el euro dólar. Spread. Esto casi siempre lo dejo en 0,1, que ustedes saben que es bajo condiciones normales. Lo que sería un spread. Ahora, si estamos operando un mercado con una condición ya mucho más rigurosa, un par muy extraño o en un horario donde hay mucho spread, pues, tendríamos que calcularlo directamente. Esto es un poco complicado. No es tan sencillo como parece descontar. Claro, restemos el valor de la oferta con el valor de la demanda. No es tan sencillo. ¿Vale? Entonces, finalmente, poner un 0,2 o 0,3 en caso de condiciones no tan normales. Relación riesgo-beneficio esperado. Yo, antes de entrar en una operación, debo plantearme cuál va a ser mi relación riesgo-beneficio esperado. Ustedes saben que yo la calculo a través del 1 a 1 en el Fibonash y demás. Para mis operaciones, yo generalmente busco entre un 4 a un 5 a 1. Vamos a poner, entonces, 4 a 1. ¿Listo? No sé por qué quedó así. Esto tiene que quedar, espérenme, 1 a 4 tal vez. Bueno, no sé por qué está quedando así. Vamos a ver, sí. Ay, no. Es que esto está, bueno. Creo que tiene otra fórmula, pero bien. 4 a 1. Creo que ya quedó bien. Puntos de stop. Esto, yo, ya saben qué hacer. La resta entre el punto de entrada y la resta entre el stop loss. Vamos a poner que fueron, no sé, 15.1 puntos de stop loss entre el nivel de entrada y el stop. ¿Qué más tenemos? Tamaño de posición, contratos. Pues los lotes con los que hayamos negociado. Supongamos que negocie un lote full, un lote estándar. Comisión, esto es solo para mercado de futuros. Me perdonan que les ponga acá futuros, pero es que yo también opero futuros. Y buenas noches por acá. Franco, ¿cómo estás? Entonces, no llenen lo de comisión. Y acá, datos de entrada. Llenan precio de entrada, llenan precio de stop loss, llenan precio de primer objetivo, si es que tienen un primer objetivo de traza. Tienen toma de beneficios, tienen toma de beneficios 2 en caso de que dividan la posición. Incluso acá tienen hasta toma de beneficios 4. Esto se llena automáticamente. Estado de la posición, si fue positiva, negativa, perdón. El profit or loss expresado en puntos o pips. El profit or loss expresado en dinero. Lo ganado, ganado, acumulado o si fue perdido. Muy importante. En los patrones de entrada, esta bitácora en particular, yo la seleccioné para... Claro, Giovanni, ¿cómo la comparto? Giovanni me pide que comparta la plantilla. Estoy pensando cómo enviárselas. Bueno, déjenme, déjenme ya miro a ver cómo, porque no sé si puede hacerlo en Facebook. Por acá nos dice, Brian, ¿será que un día nos enseñes a operar mercado de futuros? Cuando TICMIL tenga futuros, que ya casi está en lanzamiento, créeme que lo haremos. Y es mucho más difícil, ¿no? La plataforma es mucho más complicada de usar. Finalmente es lo mismo que Forex en cuanto a análisis y operaciones, pero para ejecución y demás es un poco más complicada. Ya miro a ver cómo les comparto esta plantilla. Estoy pensando a ver cómo, porque pues... Bueno, ya miramos. ¿Vale? Patrón de entrada. Entonces yo tengo mis patrones de entrada. Tengo los que más uso, mis mínimos mayores, mis formaciones en P. Entonces vamos a poner que fue un mínimo mayor. Uno. Marco de tiempo. Ustedes saben que a mí me encanta operar una hora. Este link de la imagen puede ser opcional. Si quieren tomar una foto. Yo nunca le tomo video ni tampoco foto. Importante. Descripción de emociones. Cómo me sentí en la entrada, cómo me sentí en la gerencia y algunas observaciones. Ya vamos a ver por qué esto es tan relevante junto con el plan de Twitter. Si lo subes a Drive y luego compartes el enlace de descarga. Bueno, puede ser una opción. Entonces, bueno, espérenme. Hago la presentación. Y ya al final miramos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? ¿Por qué empecé con la bitácora de trading? Porque Brad St. Barger nos dice hay que llevar un diario de trading. Él recomienda pues normal en un cuaderno. A mí me parece mucho mejor llevar este tipo de bitácoras. Como les digo, hay muchas en internet. Esta es muy buena. Es un poco vieja. La tengo ya. Es como en de 2015. Pero sirve bastante. Con el fin de evaluar aspectos de cambio. Este capítulo se enfoca mucho en los aspectos de cambio. En lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. ¿Listo? Monitorizarse a uno mismo son los cimientos sobre los que se construyen todos los esfuerzos de entrenamiento. Ustedes como traders pueden juzgar a otros traders. Ustedes pueden decir, ah, ese tipo que sale en YouTube no me parece que opere bien. No me parece que analice bien. No me parece que llevo una buena gestión del riesgo. Y somos muy buenos juzgando a muchos traders. Y lo digo por experiencia propia. Yo he juzgado a muchos traders y digo, este tipo no sabe analizar. Este tipo no sabe hacer esta cosa. No sabe hacer tal otra. Pero somos muy malos para juzgarnos a nosotros mismos. Pocas veces decimos, en realidad estoy haciendo esto mal. En realidad no soy disciplinado. En realidad no estoy llevando una buena gestión del riesgo. Estoy arriesgando más de lo que debo. Etcétera, etcétera. Monitorizarse a uno mismo entonces es lo que construye mi esfuerzo. Para tener un buen entrenamiento y para ser yo mismo un entrenador de trading. Vamos a irlo entonces viendo parte por parte. En los mejores traders, el dominio de uno mismo es una de las principales motivaciones. Como ustedes saben, uno tiene que tener una motivación para ser trader. Esa motivación casi siempre, y vamos a ser muy sinceros porque acá yo no quiero que esto se vuelva una utopía. Esa motivación generalmente es el dinero. En muchas otras personas es el tiempo que les permite, digamos, tener el espacio de estar operando en cualquier parte del mundo. Pero el resultado final es el dinero. Bien. No hay un único formato que sea perfecto para todos los traders. La clave es adaptar el formato a sus necesidades y estilo de trading. Entonces, en esa bitácora o en ese diario que vamos a llevar, hay varias condiciones que nos plantean Bredest Embarque. Él nos dice lo siguiente. Hay diferentes tipos de traders. Están los scalpers, los intradía, los swing e incluso los tipo core que ya son a compra de acciones que pagan en dividendos, etcétera. Vamos a enfocarnos en los scalpers, intradía y algo de los mediano plazo. Si yo soy un scalper y voy a llenar esa bitácora, yo les garantizo que yo no la voy a llenar. Porque un scalper hace 10, 15, 20 operaciones al día. Ustedes creen que se va a tomar el tiempo de poner esas 20 operaciones. No lo va a hacer. Y no está mal. Uno tiene que perseguir objetivos que pueda cumplir. Si yo hago 20 operaciones al día, sería completamente desesperante llenar la bitácora que les acabo de mostrar. En el caso de yo ser un scalper, lo que debería hacer para llenar un diario de trading es seleccionar mis mejores operaciones, unas 3 y unas 3 de las peores, y llevarlas en un diario para aprender de cada una algo. Si soy un trader intradía, que hago más o menos entre 5 operaciones al día, por ejemplo, puedo llevar la bitácora que les acabo de mostrar a sí mismo, como si soy un trader tipo swing. Hay que plantearnos objetivos reales. El problema de los gurús de la psicología es que dicen, el único problema de los traders es que no son disciplinados. Uno finalmente, ¿cómo corrige no ser disciplinado? Pues uno dice, no, pues me vuelvo disciplinado. Finalmente, muchos traders disciplinados no tienen un buen manejo de sus emociones y terminan perdiendo dinero en los mercados financieros. Vamos a ver qué nos dice Preston Barker respecto a esto. Reconozca sus patrones. Los patrones que vamos a ver a continuación tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Una vez que aprenda a entrenarse a sí mismo, tendrá las habilidades necesarias para guiar su desarrollo durante toda una vida. Entonces, entrenarme a mí mismo requiere identificar varios patrones de comportamiento. Patrones positivos claramente está y patrones negativos. Dentro de los patrones positivos está entonces un día donde yo no solamente gané dinero, porque es que ese es un problema que tienen los traders. Gané 10 dólares, entonces significa que fue un buen día. Un buen día es el día en que yo comienzo mi sesión de trading, me siento en frente de la pantalla, analizo según mi plan de trading. Aquí les voy a poner un ejemplo. Y esto lo hacemos todos los domingos en el primer campo. Yo quiero, me parece que hay un activo bonito para operar. Bien, es la libradora. Vamos a poner este ejemplo. Yo abro el marco mensual, analizo el marco mensual, digo, listo, entonces el activo está pegando en una zona de resistencia. Esa zona de resistencia, entonces vamos a marcar el nivel 1.32.611. Bien, yo digo, después de que esté tocando esa zona, el activo podría venir a caer hasta el nivel del 1.21.416. Ahora, yo sé, permítanme marco acá, 1.21.416. Yo de antemano sé que yo no soy un trader tipo corning y pocas veces lo soy tipo swing, es decir, soy un trader más intradía. Bueno, solamente analizo este marco para plantear la posibilidad del activo a largo plazo. Recuerden que en el capítulo 2 de Bredstein-Barger veíamos que el largo plazo, finalmente descompuesto a los marcos intradía, puede ser mucho más favorable que si solamente analizamos los marcos intradía. Esa es mi hipótesis, entonces, en el largo plazo para la libra. Claramente yo tengo que ir descomponiendo. Yo ya tengo entonces una primera idea. Activo bajista. Bien, mi mente está concentrada en eso. Miren que si yo me voy al marco semanal, entonces yo ya tengo una ruptura de línea de tendencia, que podemos ver. Bien, la línea de tendencia, perdón, qué pena. La línea de tendencia parte de este pico, empieza a unir por acá otro pico. Finalmente, hay un breakout. El activo hace un patrón, que sabemos es un patrón alcista y que podría tener una continuación favorable al alza. Eso al menos nos está mostrando en el semanal. En mi plan de trading yo digo, yo no opero activos que estén desalineados en las tres temporalidades. Y si lo llego a hacer, al menos tienen que estar alineados en dos. Mensual bajista, semanal parece alcista o lateral. Aquí ya tenemos una desalineación. Si el diario llega a estar desalineado con el marco mensual, entonces inmediatamente procedo a no seleccionar el activo para mi selección de aquí. Diario, ¿pegó en una resistencia? ¿En qué nivel? En el nivel del 1.31.351. Que está haciendo que el activo retroceda y que tal vez pueda venir a buscar el nivel de los 1.29.782. 1.29.782. Perfecto. Viene de tres días consecutivos cayendo. Está un poco alineado, mucho más alineado con el marco mensual que con el semanal. Y yo podría esperar una caída. Aquí es donde digo, no estoy llevando mi plan al 100%, pero lo estoy cumpliendo porque yo tengo excepciones. Dos marcos de tiempo alineados me permiten ejecutar una operación. Tres marcos me permiten tomar un poco más de riesgo. Me voy a analizar el marco intradía, como lo es cuatro horas. Busco un patrón de continuación bajista. Ya acá lo estoy viendo, tengo un famoso shakeout, dos velas, una de rango amplio verde, otra roja. La roja lo envuelve y lo hace, lo puede llevar al nivel que hablábamos anteriormente, que es el nivel de soporte. Me voy a una hora y busco, este es mi marco operativo. Primero, el activo no tiene sobreventa, no la tiene, perfecto. Segundo, tengo un primer patrón acá, que tengo yo acá, vamos a marcarlo. Tengo un primer LH o máximo, máximo menos, perfecto. Este patrón que me podría estar mostrando entonces, que el activo fácilmente puede tener una continuación hasta la zona que mencionamos del marco diario. ¿Qué relación riesgo-beneficio estoy esperando yo? Se las acabo de mostrar el 4 a 1, entonces yo para eso trazo mi Fibonacci. Pongo acá el Fibonacci. Y me da exactamente el 4 a 1 al siguiente nivel de soporte. O sea, que esto es una operación que yo me puedo plantear dentro de mi plan de trading. ¿Cuánto debo arriesgar en esta operación? Como no está alineada, yo generalmente arriesgo el 3% cuando hay triple alineación. Como no está alineada, no puedo superar el 1% de riesgo por operación. Espérenme un segundo que es que no sé por qué. Bueno, no me sirven bastiles acá, pero no importa. 1% de riesgo por operación es lo máximo que puedo arriesgar para la libra porque no tengo la triple alineación. ¿Me estoy basando en un plan? ¿Me estoy basando en unos objetivos? Claro que sí. No estoy operando en una base, digamos, la de aleatoriedad. Hola, Sandra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eso es precisamente lo que nos muestra este embarque. Mi patrón es el siguiente. Gracias a la bitácora de trading yo me he dado cuenta que soy un muy buen trader de libra. A mí me encanta operar la libra dólar, me encanta operar la libra yen. Todos los activos que tengan que ver con libra finalmente me va muy bien. Gracias a que los patrones se dan de una manera más clara para mí. Y mis emociones se concentran en no generar estrés ni mucho menos algo. Ese es un punto fuerte de mi trading. Que yo ya estoy llevando a cabo y respetando un plan que tengo previamente y plenamente establecido. Y lo hago. Y la operación sale mal. Yo no me culpo como trader. Porque estoy diciendo, perfecto, salió mal la operación. Pero yo llevé a cabo un plan específico. Asumí un buen riesgo. No moví mi stop loss. Y pues ya todo queda con base en la gerencia que vaya a tener. Patrones emocionales, conductuales, cognitivos, físicos y de trading. Entonces, aquí es donde tenemos que diferenciar uno por uno. Los patrones emocionales son cómo me siento a la hora de operar. Tengo rabia, tengo tristeza, me estoy aburriendo, estoy feliz, estoy alegre, cómo estoy. Los debo describir antes de iniciar mi idea de trading. En los patrones conductuales, debo saber, esto va más relacionado a un enfoque de gestión del riesgo. ¿Estoy arriesgando lo que debo? ¿Estoy realmente tomando en consideración que no puedo arriesgar más del 1%, más del 2% o lo que me haya planteado? ¿Estoy firme con mis objetivos de stop loss y demás? En cuanto a los cognitivos, son ese tipo de patrones que me permiten analizar hacia dónde se va a dirigir el mercado según mi análisis previo. En cuanto a los físicos, estamos hablando de la postura con la que estoy mirando el mercado. Si me siento de pronto, no dormí la noche anterior. Bien, patrones que pareciera que no tuvieran relevancia, pero la tienen bastante. Y patrones de trading, que sencillamente son unos patrones que me pueden mostrar la dirección con la cual puede continuar el acto. Bueno, vecías. Estaba viendo la libra dólar, ¿vale? Más que un análisis, era como mostrarles cómo llevo a cabo mis planes y cómo los ejecuto con base en lo que escribo en mi plan de trading. ¿Listo? Establezca los costes y los beneficios de los patrones. Entonces, no todos tenemos patrones negativos en nuestra forma de hacer trading, pero también tenemos positivos. Lo importante acá es lo siguiente. Cuando está operando bien, es precisamente el momento en el que quiere estar más consciente de sus puntos fuertes para que pueda maximizar sus ganancias en esos momentos. Cuando yo estoy operando bien, algo estoy haciendo, ¿vale? Estoy siguiendo mi gestión del riesgo, estoy siguiendo los patrones que aprendí, estoy finalmente viviendo lo que debería vivir en ese momento del trading. Mucha gente se olvida de eso y dice, no, solamente me voy a concentrar en lo malo. Error. Si yo me concentro en lo bueno, puedo decir cuando me esté yendo mal, por qué me está yendo mal y recordar un día que me fue bien para emular lo que hice el día que me fue bien y aprender a reconocer entonces que ese día tal vez se dio porque estaba de una manera de ánimo distinta, porque estaba operando con más energía. Bueno, pueden haber un sinfín de explicaciones. ¿Cómo sabemos esas explicaciones? Llevando un diario de trading. Para eso en la bitácora dice, ¿qué emociones sintió? Si yo cuando entré a la libra digo, me siento muy bien porque es un patrón que me gusta, es un máximo menor, hay alineación, no hay sobreventa y la operación sale bien, entonces yo me voy a acordar de esta operación mañana o un día donde no me sienta tan contento con mi trading. Al recordar esta operación, probablemente podré mejorar esos aspectos que no me hacen sentir bien en el momento que hago las operaciones. La medida del entrenamiento de uno mismo es lo duro que trabaja en su operativa cuando está ganando dinero. Cuando uno está ganando dinero, cuando está siendo rentable en el mercado, es cuando más debe escribir, cuando más debe prestarle atención a los momentos, porque hay que repetirlos, hay que empatizarlos y volverlos un hábito. Si yo sencillamente me enfoco en lo malo, pues me voy a deprimir y voy a decir, no sirvo para nada porque solo tengo cosas por corregir. Si también me enfoco en lo bueno, entonces lo puedo potencializar y llevar mucho más a cabo. El impulso por mejorar uno mismo es distinto del deseo de ganar dinero y es mucho menos habitual. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente cree que mejorar en trading es sencillamente ganar dinero, ganarse una suma de mil dólares en el mercado. Error. Lo que uno debe hacer en el trading, el hecho de mejorar, es cuando uno tiene una buena operativa basada en una buena gestión del riesgo y basada en patrones técnicos. Bueno, no solamente patrones técnicos, pueden ser fundamentales, pero finalmente una metodología donde mejorar mi trading no consista solamente en ganar dinero. Porque claro, un día yo puedo ganarme, no sé, digamos, mil, dos mil dólares. Bien, y sentirme a gusto con lo que gané. Pero si ese día, digamos, tuve suerte en el mercado, operé patrones malos, me voy a centrar en una irregularidad que terminará volviendo un hábito que a largo plazo me va a hacer perder. Si yo me enfoco en que mejorar mi trading no consiste solo en ganar dinero, sino en mejorar mis aspectos de patrones que tengo arraigados desde que, no sé, tal vez tengo conciencia, entonces voy a poder enfocar, hacer un cambio en mejorar esos patrones específicos. Algo que nos dice Brede St. Barger es que yo no puedo proponerme mejorar 25 cosas al tiempo, porque entonces cada una que vaya a mejorar no voy a hacer mal. Tengo que proponerme pocas cosas. Pocas cosas son, por ejemplo, tres. Oiga, voy a mejorar, por ejemplo, estoy asumiendo demasiado riesgo. Tengo que corregir eso. Soy demasiado ansioso cuando entro al mercado. Tengo que corregir eso. Buscar las soluciones con patrones positivos que tengamos, recordando días donde hayamos triunfado. No hablando de dinero. Triunfado en cuanto a haber seguido nuestro plan y nuestras propias reglas como traídos. Sí, estábamos acá. Ah, bien, perdón. Me salté uno. Me salté dos, perdón. Esperenme un segundo, ¿ahora qué pasó? Este ya. Ya. Este. Fíjese metas efectivas. El entrenamiento de un atleta olímpico es un estudio en el desarrollo adecuado de habilidades. Trabajo intensivo en aspectos específicos del rendimiento. Acompañados de mucho feedback y correcciones de los entrenadores. Aquí Preston Barker toma, pues, finalmente un entrenador de trading es muy similar a un entrenador deportivo. Pongamos el ejemplo de un entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol siempre está motivando a el equipo con lo primero. Vamos a ganarle al rival, ¿cierto? Es lo primero. Pero entonces eso sería trasladándolo a trading, vamos a hacer dinero, que finalmente es el objetivo final. Pero el entrenador no puede motivarlos cuando estén deprimidos, vamos a ganarle al rival. Porque entonces, pues, los jugadores van a decir, bueno, pero es que llevamos siete partidos perdidos. Eso de ganarle al rival no me está sirviendo de nada. Lo que hace el entrenador es entonces encontrar las fortalezas de cada uno y potencializarlas durante el partido. Eso debemos hacer nosotros mismos como nuestros propios entrenadores. Cuando vayamos por algún sendero que estamos, digamos, mal, estamos operando y tenemos pérdidas en el mercado, debemos concentrarnos en nuestras habilidades, en nuestras aptitudes y en ese momento llevarlas a cabo. Llevarlas a cabo me va a significar entonces que ese feedback, ese aspecto específico en el que estoy rindiendo mal, me va a evocar un momento en el que lo hice bien y me va a suprimir ese punto donde lo estoy haciendo mal. Entrenarse acá requiere mucha mentalidad. Entrenarse en un deporte, pues, sencillamente es practicarlo todos los días. Aquí, claro que existe la práctica y es muy necesaria, pero esa práctica debe ser también mental. Deben imaginarse siendo los traders que quieren ser. Imagínense entonces, por ejemplo, un referente del trading que ustedes admiren mucho. No sé, voy a nombrar a... Bred Stimbarger. Es el primero que se me ocurre, que también es trader. Yo digo, yo quiero ser como Bred Stimbarger. ¿Cómo opera Bred Stimbarger? Pues en el libro él lo dice. Él lleva un diario de trading, entonces lo primero que yo debo hacer es llevar un diario de trading como él. Bueno, encontrar esos sentimientos de grandeza en un trader me permite seguir sus consejos y pensar, cuando estoy haciendo las cosas mal, ¿será que Bred Stimbarger estaría haciendo esto? A mí me ha pasado mucho con este libro. Cuando yo voy a operar algo que tal vez está en contratendencia, digo, espera, ¿será que Bred Stimbarger haría esto? Entonces, empiezo a revisarlo a fondo y tomo una decisión mucho más centrada en mis necesidades operativas. Las metas diarias enfatizan operar bien, no ganar montañas de dinero. Metas diarias, operar con un buen riesgo, una buena relación riesgo-beneficio. Es decir, buscar un 3 a 1. Y si no lo logro, entonces ver por qué no lo logré. Como ustedes saben, y les acabo de mostrar, cuando yo empecé a hacer trading, mi relación riesgo-beneficio era el 2 a 1. Incluso a muchos de mis alumnos con los que recién inicié clases, les decía que el 2 a 1 era una muy buena relación riesgo-beneficio. Hoy en día pienso que ya no es tan bueno. Para mí ya tiene que superar el 3 a 1, una relación riesgo-beneficio, para que se considere una buena operación. Un 2 a 1 me parece muy poco. Esto lo logré a través de un proceso de cambio. Me convertí en un agente del cambio, me planté una meta diaria que era aumentar ese 2 a 1, pero yo no dije aumentar el 2 a 1 para llegar a un 35 a 1. Me puse un objetivo real. Lo doblé de 2 a 4 a 1, pues la diferencia es, digamos, hay claramente muchos PIBs de diferencia, pero eso me permitió tener una mentalidad mucho más ajustada a eso y tener una gerencia de posiciones llevada a llegar a ese 4 a 1. Las metas efectivas tienen como objetivo adquirir prácticas de trading eficaces que desglosen el trading en las habilidades que lo componen y a continuación fijan objetivos para las mismas de una en una. Aquí Bredesting Barker nos dice algo muy importante. Mucha gente puede creer que tiene muchas falencias, ¿vale? Puede decir, uno dice, es que yo soy ansioso, es que no soy disciplinado. Finalmente, el solo hecho de ser ansioso conlleva a ser indisciplinado. Entonces, no puedo numerar ciertas cosas sabiendo que unas se desprenden de otras. Si el problema es que soy ansioso, de la ansiedad se van a desprender muchos más errores. Entonces, el hecho no es corregir o numerarlos todos como errores, sino decir, voy a corregir mi ansiedad y con base cuando la corrija, corregiré lo que se desprende. Por acá me preguntan, ¿usted maneja armónicos? No, JJ, yo lo manejo armónicos. Creo que no hay dos traders iguales. No podría operar como otro. Sí, se aprende. Sí, eso es muy cierto, Sandra. Digamos, yo cuando pongo el referente de Bredesting Barker, finalmente sé de buena mano que Bredesting Barker opera en marcos temporales como el de cinco minutos. Me refiero, es a Bredesting Barker, yo lo considero un pionero en la psicología del trade. Bien, parece que es uno de los mejores traders que nos brindan un tema de emociones, claro. Entonces, si yo lo comparo con mi forma de hacer trading en cuanto a la psicología, me va a servir mucho. ¿Vale? Porque claramente, si puede que algún, no sé, un entrenador, alguien muy bueno me diga, no, a mí no me gusta la libra, me parece que es altista. A mí me parece que es bajista porque hice un análisis respecto. Bien, las mejores metas son aquellas en las que puede trabajar cada día durante varias semanas. Por eso, aquí Bredesting Barker nos dice, hay que saber qué metas nos fijamos. Si yo me fijo la meta de dejar de ser indisciplinado, pues recuerden que si soy indisciplinado, eso viene tal vez desde cuando tenía, no sé, 12 años. En este momento, pongo un ejemplo, yo tengo 25 años. O sea, son más o menos 13 años en los que lleve una indisciplina. Realmente los voy a corregir en tan poco tiempo. Ya vamos a ver qué nos dice Bredesting Barker con respecto a esto, que es la parte más interesante del capítulo y de cómo corregir estas situaciones. Desarrolle lo mejor de sí mismo. Céntrese en las soluciones. Entonces, aquí nos proponen los siguientes parámetros. Motivación. Es más fácil permanecer motivado y optimista cuando enfatizamos en lo que hacemos bien. Claramente todos tenemos ganancias y tenemos pérdidas en el mercado. Finalmente es un mercado financiero que es volátil, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo, se mueve de manera lateral. No conozco ningún trader que haya ganado el 100% en todas las operaciones. Y si lo hay, debe ser porque algo está siendo, debe ser algo falso. Si yo me enfoco solo en las pérdidas, voy a desmotivar y voy a decir, yo hago las cosas mal, yo no sirvo para esto. Si me enfoco en las ganancias, voy a tener una perspectiva mucho más optimista que me va a permitir lo siguiente. Una operación me tocó el stop loss, pero yo estoy alineado a mis reglas. Me tocó el stop loss por algún motivo. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, puedo volver a entrar con plena certeza de que tal vez esta segunda vez sí se vaya a desarrollar. Recuerda la resistencia en el trading que veíamos en el capítulo pasado. Fijación de metas. Cuando se centra en su mejor trading, puede identificar patrones específicos asociados a su éxito. ¿Por qué me va a mí también en la libra? Tal vez porque siempre he operado la libra en dirección bajista. Nunca me he permitido hacer una operación, un largo en la libra. Siempre lo he operado en corto en dirección a su tendencia mensual y semana. Eso tal vez puede ser. Mientras que yo haya activos como el oro, que si los he operado en contra de la tendencia y si reviso mis operaciones en el oro, no son tan positivas como las que he tenido en la libra. Eso me hace, por ejemplo, esa fijación de metas me hace caer en cuenta de esto. Mayores resultados con el mismo esfuerzo. Trabajar únicamente en un área débil no creará puntos fuertes. Hay que sacar el máximo partido y los puntos fuertes. Miren que muchos entrenadores de trading o muchos psicólogos le dicen a uno solamente concéntrese en sus áreas débitas, y le dicen por, sí, haga una fortaleza de ellas. No, porque entonces uno cae en esa debilidad de decir, no, es que no hago nada bien. O sea, todo es malo. Si uno se pone a numerar sus errores, entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Estoy haciendo todo mal. Priorizar en los puntos fuertes es muy necesario para que los puntos débiles puedan ser corregidos de una manera específica. Con eso me tengo que preguntar, qué hice esta semana mejor que la anterior. Por ejemplo, estas últimas semanas, ustedes los que me han acompañado en los webinars han visto que hemos hecho muy buenas operaciones. Cada semana se da uno o dos activos que tenemos operaciones favorables. Hay momentos de la semana donde yo digo, el mercado está muy quieto. Por ejemplo, ayer en el premercado no vimos oportunidades claras para operar en ese mismo instante. Como no las vimos, yo puedo empezar a pensar, tal vez esta semana no haya nada bueno. Esa manera de pensar ya me lleva a alejarme un poco de la pantalla, a no revisar tan seguido el mercado como me lo propongo diariamente, y probablemente a perderme de una buena operación. Si yo, en cambio, digo, la semana anterior vi siete oportunidades increíbles y como apenas estamos finalizándome, se pueden dar nuevamente esta semana, entonces tengo un punto fuerte que me hace decir, no puedo dejar de ver las gráficas y no puedo dejar de estar pendiente. Interrumpa los viejos patrones problemáticos. No es que el trader tenga muchos problemas, sino que hay un único problema central que afecta muchos aspectos del proceso de trading. Bueno, vamos a leerlo entonces para que entendamos bien. No es que el trader tenga muchos problemas, sino que hay un único problema central que afecta muchos aspectos del proceso de trading, lo que les decía de la ansiedad. Disculpenme, yo, 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 sí, sí, ya me acuerdo. Entonces, uno de los grandes problemas del trader puede ser sencillamente que es una persona perezosa, ¿vale? De la pereza se desprenden muchísimos otros problemas, digamos, derivados de la pereza. Si yo los numero todos, pues entonces no voy a poder corregirlos. Solamente con corregir la pereza, yo ya estoy corrigiendo lo demás. Tengo que enfocarme en priorizar cuál es el problema que me está llevando a afectar los demás. A menudo, un trader sabrá lo que está haciendo mal, pero no sabrá qué es lo que tiene que hacer bien. Claro, pues si yo perdí dinero, muy fácilmente digo, algo estoy haciendo mal, y si llevo una semana en negativo, algo estoy haciendo mal. Pero, ¿cómo sé que estoy haciendo las cosas bien si solamente estoy viendo el rendimiento de un profit or loss? Aquí Breast Inbarger nos decía algo que a mí me pasa tal cual le pasa a él. Él dice, a mí me va mal cuando yo empiezo a mirar en la pantalla el profit or loss. A mí me pasaba lo mismo cuando opero Forex y cuando opero Futuros. Cuando estoy operando Futuros, en el Depth of Market, la profundidad del mercado, me aparece el profit or loss directo. O sea, me encara diciéndome, está ganando o perdiendo eso. Si estoy en una operación buscando un 3 a 1 y veo en la pantalla 700 dólares de ganancia, y eso ni siquiera es el 1 a 1 en relación riesgo-beneficio, mi mente empieza a decir, cerremos la operación porque ya es bastante dinero. Eso mismo le pasa a Breast Inbarger. ¿Qué tuvo que hacer él para olvidar eso? Tenía que alejarse de la pantalla, no ver eso, quedarse 30, 40 minutos por fuera de la pantalla mientras se concentraba y dejaba de ver eso. Lo que yo hacía era minimizaba la profundidad del mercado, ampliaba la gráfica en el marco de 4 horas y solamente me concentraba en la relación riesgo-beneficio. Hola Luis, ¿cuántos pares recomiendas que sigamos? Bueno, yo te recomiendo no más de 20. Entre divisas, materias primas e índices bursátiles, no superes los 20. Me parece que, bueno, igual en la plataforma creo que es difícil superar 20 porque no hay tantos activos. Por ejemplo, no hay agrícolas, no hay muchas opciones, entonces no es tan difícil mantenerse en un rango de B. El cambio comienza cuando usted se impide a sí mismo hacer lo que no funciona. Si yo vuelvo mis buenas costumbres es un hábito, estoy impidiendo, ay, perdón. Si yo estoy haciendo las cosas bien, estoy impidiendo volver a los viejos hábitos. ¿Listo? Cuando piensa y siente en bursátiles, ya los identifica con sus pensamientos y sentimientos, los escucha como observador. Es muy importante repetirnos a nosotros mismos todos los días en bursátiles lo que hacemos bien. Por ejemplo, yo digo, y esto no es una cuestión de ego ni mucho menos, soy un muy buen operador de divisas. Bien. Hayo muy fácilmente patrones de continuación en tendencias alcistas y, perdón, en tendencias al alto y en tendencias a la baja. Eso me permite entonces decir, cuando me lo repito en voz alta y abro la plataforma, veo una tendencia alcista y digo, aquí me puede ir bien. Veo una tendencia bajista y digo, aquí me puede ir bien. Veo una tendencia lateral y digo, aquí me salgo porque soy pésimo trader operando lateralidades. ¿Listo? Por acá nos dice, Mía Murillo, ya me di cuenta, es que yo tengo ansiedad y me desespero por avanzar, pero en virtual no me pasa eso. Si tienes eso, Mía, Mila, perdón, te recomiendo lo siguiente. Visualízate como la trader que quieres ser de la siguiente manera. Ponte en un día de trading, hazte enfrente del escritorio y empieza a pensar cómo operarías sin hacerlo físicamente, solamente mentalmente y di para ti misma lo siguiente. Estoy comprando, visualiza las cosas como si fuera una película. Estoy comprando en la libra, está en una tendencia alcista, está haciendo un mínimo mayor en corrección en precio. Voy a entrar con un 1% de mi riesgo que equivale, ejemplo, a 10 dólares porque tengo una cuenta de mi. La operación se está desarrollando bien, pero empezó a acercarse al stop loss. ¿Qué hago? ¿Lo corro? No, eso es un error. No voy a correr mi stop loss porque yo definí que mi regla es no correr mi stop loss. Me quedo quieta, empezó a subir, volvió al punto de entrada. Bien, voy a dejar que corra. Llegó a la relación riesgo-beneficio de uno a uno. En este momento, puedo gerenciar mi posición y llevar stop loss a breaking. Cuando tú repites esas afirmaciones en tu mente al momento de hacerlo realidad, al momento de entrar al mercado, tu cerebro los guarda en el subconsciente y muy probablemente te los vaya a inculcar para que lo hagas de manera real. Ya no en tu mente, sino en operando de verdad. Cuando piensa y siente, bueno, eso ya lo habíamos dicho, cuando piensa y siente en voz alta, listo, eso sirve muchísimo. Aumente su constancia ciñéndose a las reglas. Es que lo de las reglas de verdad que lo es todo. Por acá nos dice Sandra, 20 me parece muchísimo, yo me concentro en 10 máximo, generalmente 5 o 6. Si eso te sirve, está perfecto. Sebastián, he seguido muchos de tus directos, pero no todos. Me gustaría ver de nuevo tus primeros videos ya que quiero entender muy bien la estrategia que usas. Vale, ahora, yo por acá creo que ahorita... Ahora les paso en YouTube. Nos voy a buscar de una vez. y les paso para que vean mi canal desde los primeros videos que hice en Facebook Live. ¿Listo? Espérenme que tengo como mi internet está un poco, está molestando un poco hoy. Sí, está molestando mucho. Le gálenme un segundo. Esto es... Bueno, ahora lo busco exactamente porque no me acuerdo cómo es que aparece exactamente donde lo tenía precisamente. Espérenme un segundo que yo lo tengo por acá. Bueno, cuando vayamos a terminar, en unos 5 minutos yo les paso. Me acuerdan por si se me llega a olvidar. Las reglas son el puente entre los nuevos patrones de comportamiento y hábitos adquiridos. Entonces, las reglas tienen que ser muy importantes. Ya habíamos visto que yo como trader tiendo a cumplir las reglas del... Por ejemplo, cuando yo estoy en un fondo de inversión cumplo las reglas que me pone mi jefe pero mis propias reglas tiendo a olvidarlas, a decir eso no importa. ¿Por qué? Eso es como cuando el diabético hace dieta. El diabético hace dieta porque dice si no la hago se me sube la insulina o se me baja la insulina dependiendo de qué tipo de diabetes sea y eso me puede traer una consecuencia de incluso la muerte. ¿Vale? Tiene algo en su cabeza que le dice si no me seño las reglas algo malo, muy malo puede pasar. Si yo he perdido mucho en el mercado pues yo digo oiga, si no me seño a las reglas puedo que vuelva a quebrar. Pero si yo no he tenido malas experiencias que generalmente pasa cuando uno recién inicia en el trading pues uno está muy confiado. Tiene, las reglas tienen obligatoriamente que ser una base fundamental en nuestra vida y en nuestra forma de hacer el trading. Pero para eso tengo que tenerle miedo a recaer en mis viejos patrones. Yo lo superé no operando pero así haciendo el análisis. Eso también es una muy buena forma santa. Hacer el análisis, tenerlo presente y no llegar a operar porque sabemos que en ese momento nos ponemos nerviosos mientras corregimos ese patrón. Cada vez que escriba la regla o la practique mentalmente asegúrese de estar conectado emocionalmente con esta regla. ¿Cómo nos conectamos emocionalmente con una regla? Pensando en las situaciones que nos acarrearán si la cumplo. Si la cumplo puede que logre una muy buena relación de riesgo-beneficio y cierre esta semana en positivo. Si no la cumplo por el contrario podría terminar una semana en negativo y eso acarrearía a que mi mes de enero termine en un balance negativo en mi truco. Las reglas deberían reflejar las mejores prácticas de trading. Entonces yo me propongo reglas con base en las buenas operaciones. Es decir mi regla es si me va bien operando con el 2% no superar ese 2%. Dejar ese límite ahí. Si me fue mal operando con el 5% entonces ¿por qué lo vuelvo una regla? Volvamos las reglas cosas buenas del trading. ¿Listo? Recaída y repetición. ¿Cómo es un proceso de cambio? Y esto es muy cierto. Pase 1 Repetimos los patrones viejos automáticamente. Cuando uno empieza a hacer dieta los primeros dos días empieza súper bien y empieza entonces solo a comer ensalada y solo fruta y etcétera, etcétera. Después llega un punto donde empieza a decir no, espere yo mejor dejo esto y por eso mucha gente falla. Vuelve a sus patrones viejos automáticamente. Fase 2 Consecuencias de los viejos patrones se acumulan y desarrollamos una conciencia de la necesidad de cambiar. Ya, vuelvo a mis viejos patrones vuelvo a engordar vuelvo a enfermarme y digo espere me estoy enfermando estoy haciendo las cosas mal creo que debería volver a mi dieta inicial. Si lo emulamos con el trading entonces estoy arriesgando demasiado estoy operando patrones no caros estoy operando en contratendencia eso me llevó a unas pérdidas terribles debería entonces volver al cambio con las reglas. Fase 3 Realizamos cambios intentando pensar y actuar de forma distinta ya estamos entonces enfocados en resultados nos está yendo bien con lo que estamos haciendo en la dieta estamos mejorando nuestros indicadores de salud y en el trading estamos viendo experiencias positivas. Fase 4 Volvemos periódicamente a los viejos patrones cuando nuestros esfuerzos por cambiar pierden momento claro cuando yo estoy en el trading entonces primera semana me fue muy bien segunda semana me fue muy bien siguiendo las reglas pero un día que me fue mal solo por ese día entonces yo ya digo mejor yo vuelvo a lo anterior y empiezo a tratar de volver a los viejos hábitos aquí es donde llega la fase más importante la 5 practicamos los nuevos patrones lo suficientemente a menudo como para que se vuelvan automáticos eso es como manejar cuando ustedes aprenden a manejar están pendientes del giro están pendientes de los retrovisores hasta que llega un punto donde se vuelve automático hagan que su trading en consecución de sus reglas en consecución de su forma de operar se vuelva automático que ustedes no tengan que pensar que puedan andar por una vía ya sea una destapada ya sea una vía tranquila de manera automática siempre alertas y pendientes de lo que está sucediendo este esquema por paso sugiere que la recaída no es simplemente un problema sino un paso en el camino del cambio es decir que la recaída siempre va a surgir en el cambio muchos entrenadores le dicen a uno es que usted no puede recaer nunca eso es como cuando un adicto va a alcohólicos anónimos o va por problemas de drogadicción va a haber recaída esa recaída sirve porque nos muestra cuando estamos muy avanzados que esos viejos patrones no sirven de nada o bueno si sirven de algo de llevarnos a un total fracaso cree un entorno seguro para el cambio esa es la última parte del capítulo y es muy relevante la forma en la que los entrenadores en los deportes y en las artes escénicas multiplican la experiencia es mediante la práctica repetida cuando los actores se aprenden su diálogo lo practican muchas 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 veces antes de subir al escenario los atletas van y corren en la pista nosotros que debemos hacer entonces lo que le decía a mi sentarnos puede ser un sábado que el mercado está cerrado imaginarnos el mercado y decir cómo vamos a operar practicar eso mentalmente para que cuando operemos lo hagamos de manera automática ciñéndonos a las reglas y les garantizo que su training si es que está mal mejorará muchísimo si no está mal aumentarán bastante las probabilidades de éxito practicar acelera la curva de aprendizaje nos decía que estos procesos pueden tomar meses incluso años pero si yo los practico todos los días probablemente esa curva de aprendizaje se vaya a acelerar bastante y yo en cuestión de semanas ya tenga unos nuevos patrones y los patrones antiguos vayan a estar por fuera de mi vida es mejor comenzar el aprendizaje en entornos seguros y solo después pasar a simulaciones arriesgadas si no está en un entorno seguro crea distracciones que interfieren con el aprendizaje no estoy tan de acuerdo yo a mis alumnos les digo que la plataforma demo no sirve mucho pero parece que sirve para practicar y para no equivocarse en cuanto a poner orden pero el problema psicológico de la demo es que yo en demo nunca tengo nervios nunca me asusto porque finalmente estoy arriesgando dinero de mentiras yo prefiero hacerlo con pequeñas cantidades es decir arriesgar muy poco dinero menos incluso del 1% con cuentas pequeñas cosa que las pérdidas también me duelan un poco aquí es el único punto que tal vez no coincido directamente con lo que nos dice Brad Steinberg visualización para avanzar en el proceso de cambio entonces como lo hacemos variación varíe los escenarios y podrá generalizar su aprendizaje no solamente hay que enfocarnos en el mercado forex tenemos que mirar más gráficas tenemos que mirar acciones tenemos que mirar de pronto commodities agrícolas en fin muchas cosas que nos saquen de esa zona que ya sabemos perfectamente y nos puedan mostrar qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal constancia es la repetición diaria de las sesiones que la que da resultados duraderos si yo repito todos los días este escenario operando va a llegar el momento en el que yo ya ni siquiera me acuerde que tuve malos hábitos la imaginación la imaginación para el trader es equivalente a un campo de entrenamiento para un atleta un lugar en el que prepararse para la actuación real creando situaciones de rendimiento simuladas la imaginación imaginarnos donde queremos estar si queremos ser los gerentes de un fondo de cobertura de un fondo de pensiones etcétera etcétera lo importante es entonces buscar esa imaginación y tenerla presente siempre que nos sentemos a operar y por último les puse un consejo de entrenamiento que me robé de su libro y es utilice su visualización para imaginarse a sí mismo como el tipo de trader que aspira a ser el tomador de riesgos el disciplinado tomador de decisiones el paciente ejecutor de ideas el astuto trader que aprende de sus pérdidas si crea un papel y una imagen de usted mismo en ese papel podrá representar escenarios que con el tiempo se convertirán en una parte de usted por favor leanlo muy bien porque me pareció increíble esa frase es es muy cierto camina actúa como lo que quiere hacer e inevitablemente lo serás y cuando no sentí diferencia de emociones en demo o real bueno si no la a mí me parece difícil lograrlo digamos que si tú pierdes en demo pues si yo pierdo en demo digo bueno no importa si pierdo en real así sea un dólar digo es un dólar es un dólar que está negativo si logras controlar ese aspecto lo podrías hacer tranquilamente pero si no deberías arriesgar muy poco para que al menos esos sentimientos digamos que estén siempre presentes el sentimiento de ganar de sentirse orgullosa de ti misma por la operación o el sentimiento de perder y decir que fue lo que ocurrió bien ahora si les voy a mostrar entonces lo de youtube miren ustedes pueden entrar a ver todos los videos de TICMIL español por acá miren análisis de mercado y tendencias es el mío entonces buscan análisis de mercado y tendencias TICMIL y acá creo que les aparecen todos para la persona que me estaba preguntando miren entonces todos estos análisis de mercado y de tendencias son mis videos aquí tú puedes ver tengo videos desde creo que desde acá no sé si si desde no 16 de diciembre de 2019 bueno acá hay muchos no sé si están absolutamente todos creo que no porque yo empecé en octubre pero los otros se llamaban bueno no recuerdo exactamente ahora entonces les voy a pasar esta este link les voy a pasar acá por facebook para que puedan ver recuerden entonces como va el cronograma los domingos hacemos un premercado semanal miramos que activos están para operar en la semana los lunes tenemos estas sesiones de psicología estamos leyendo el entrenador de trading de Bradstein Barger capítulo 4 entonces el próximo lunes sigue el capítulo 5 los martes hacemos análisis de fundamentales mañana entonces estaremos mirando qué puede pasar con la decisión de tipos de interés de la reserva federal que sea el miércoles y los miércoles hacemos un repaso a ese premercado y miramos qué operaciones se dieron qué operaciones están en el horno para recién para operarse y demás vale entonces ahí les dejo el link para que puedan ver mis webinars que están grabados vale estos siete minutos que nos quedan entonces me pueden hacer todas las preguntas que tengan al respecto les recomiendo mucho bueno finalmente en el resumen que estamos haciendo créanme que estamos haciendo un resumen muy específico del libro de igual manera si lo quieren leer se los recomiendo mucho el entrenador de trading si no aquí vamos a seguir hasta que lo acabemos son trescientas y muchas páginas entonces lo que tenemos es capítulos por desarrollar y cada vez se pone más interesante acá el nombre el entrenador de trading de Brett Steinberger como les digo psicólogo y trader vale porque es que muchos psicólogos nos hablan de cómo mejorar nuestras emociones pero no enfocadas o dirigidas al trading entonces por eso les recomiendo tanto este autor tengo un internet súper malo por acá nos dice Carlos Robles ¿cuántos años llevas aprendiendo del trading? vale en cuanto a cursos formativos he hecho tres en mi vida no que internet tan malo no sé si me están escuchando los de Facebook perdón pero el internet hoy no sé qué le pasó perdón perdón con los de Facebook creo que no me estaban escuchando creo que mi internet está muy mal vale por acá nos pregunta Carlos ¿cuánto llevo aprendiendo? bueno aprendo todos los días pero en cuanto a cursos llevo más o menos tres cursos hice uno de acciones hice uno en general de Forex y Futuros e hice uno de patrones específicos de compra y venta ahora Suárez no es que tengo no sé qué le pasa a mi internet hoy está súper intermitente con mucho gusto Alejandro es con todo el placer vale si quieren bueno mañana le damos una revisión al mercado una revisión de fundamentales no quiero entrar no quiero entrar mucho en él para dejarlo bien para mañana miramos los fundamentales miramos qué tanto han afectado los activos comparamos las hipótesis que teníamos para el domingo la hipótesis que les di en la libra finalmente si es una hipótesis real no la dice solamente como ejemplo Carlos te recomiendo mucho Trading en la zona de Mark Douglas es increíble creo que Carlos Valverde en las mañanas está haciendo también los webinars de psicología del trading con ese libro es increíble también es muy muy buen libro Trading en la zona de Mark Douglas es igual Carlos también tiene los videos grabados en YouTube en Ticmel si lo quieren ver es muy muy buen libro préstenle mucha atención en la psicología mucha gente cree que el trading solo se va a hacer en tener buenos patrones y hallar son los de oferta hallar son los de demanda cuando lo que realmente importa es corregir los hábitos malos y potencializar los buenos hábitos volvernos agentes del cambio y saber afrontar las situaciones de toma de beneficios de cierre de posición etcétera etcétera vale a ver si por acá tenemos preguntas en GoToWebinar no no tenemos por acá creo que sí te había saludado Oliver ¿cierto? ¿cómo vas? listo bien más preguntas que tengan por acá yo quiero mirar un poco los índices un momento acá vamos a ver qué qué está sucediendo bueno siguen cayendo mañana miramos a ver qué puede pasar con la noticia de los tipos de interés de la reserva federal ¿listo? acá vamos a ver si nos están haciendo preguntas por acá en GoToWebinar no hay preguntas en Facebook tampoco bien la libra me gusta me parece me parece que a ver la miramos bien es que esto finalmente sigue siendo un mínimo mayor esta zona sigue siendo un patrón de continuación alcista podría tener un desarrollo hasta acá pero el marco mensual está tan bajista que prefiero concentrarme es que cuando yo miro este tipo de patrón que bueno ya no es que se esté dando tan bien creo que se podría negociar muy muy bien por acá a ver bueno tenemos a ver qué hace antes de la europea ustedes saben que a mí me gusta negociarlo siempre antes de la europea con mucho gusto mire ya ya lo estamos terminando con trading en la zona son secciones también muy buenas que bueno o sea si ya lo están terminando ya van harto revisándolo porque eso es un libro increíble me alegra mucho en verdad que en futuro se gana más que en forex nada eso es mentira Luis lo que pasa es que en futuro es un mercado profesional y en futuro tienes que meter mucho más capital con una cuenta de 5 mil dólares no haces mucho en futuros una cuenta de 15 mil es más o menos para poder operar varios varios contratos de varios de diferentes stickers mientras que en forex puedes entrar con menos y digamos que en futuros tienes el beneficio de que pues el hecho de que tienes ese dinero pues puede generar una rentabilidad igual a la que si tuviera 100 dólares pero claramente tienes más hola Tati buenas noches ¿cómo estás? acá una ex alumna mía que se está uniendo pero ya faltan dos minutos te dirías que unir hace una hora Tati ¿cómo vas? bueno en este último minuto que nos queda entonces pues revisen el mercado me parece que hay algunas oportunidades de las que planteábamos el domingo la libra no la planteábamos el domingo hoy la veo bajista depende de lo que haga en una hora si el patrón se consolida en esta zona y este máximo menor entra en una etapa cuatro de desarrollo tiene mucho espacio de caída ya saben que esta es una zona a tomar en cuenta vamos a marcarla acá para que no se les vaya a olvidar el 1.29.730 1.29.730 más o menos es la zona a la que podríamos esperar ver la libra llegando ¿listo? claramente eso no va a caer así tal vez caiga así que es lo más normal pero finalmente llegando hasta la zona del 1.29.730 bien muchísimas gracias a todos por haber estado en esta sesión nos vemos entonces mañana con un análisis de fundamentales recuerden 7.30 ahora Colombia writer finalmente los patrones técnicos funcionan en acciones forex futuros lo que quieras entonces finalmente desde que aprendas un buen análisis técnico y tengas una buena gestión del riesgo y una buena psicología sirve en cualquier mercado les mando un abrazo a todos nos vemos mañana análisis de fundamentales hasta luego